¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son una resaca que han creado tu derecho Sosumimas que opinan y el estamos en guerra Resulta de sus malas acciones Ya benedores, Los poderes defendimos Y recibimos su odio llegamos hasta juntos sin mirar atrás Conseñando para que hay un alcohol lé pack the ster 이 disorder dla ti 예�izzepa, ¡a crecer! ¡CRECER! ¡CRECER! ¡RESPENCO! ¡A mí, A los míos! ¡Dolor ¿Quién no quiere sanar? ¡MISERIA! El hambre gobierna Odio, desde el corazón Repeso, también ya los pido Dolor, que no quiere sanar Misteria, que el hambre gobierna Odio, desde el corazón